Gracias por haber llamado a nuestras oficinas con referencia a su posible caso de accidente. Ya sea un accidente de automóvil, un respalón o caída, o un producto dificultoso, nosotros le brindamos la ayuda que usted necesita y la sabiduría legal que usted se merece. Nuestro equipo le llamará para analizar los detalles y ofrecerle más información sobre la renta de un automóvil si es necesario. Gracias por ver el video.